Hola que tal gente estoy una vez más aquí con un vídeo para mi canal y vamos a jugar lo que sería una partida en el juego de Free Fire pero lo voy a poner un poco más difícil Bienvenidos a la segunda parte de Suspenso este no sé si ya todos vieron la primera parte de lo que fue el jueguito verdad ahora me toca a mí jugarlo, espero que me vaya bien, él ganó entonces espero que yo también bueno gente como saben esto es Free Fire vamos a jugarlo a ver qué tal juega ella vamos a ver porque como vieron yo gané supuestamente porque me mataron a los últimos, si quieren vayan vean el vídeo para que vayan vean la primera parte donde yo salí jugando y la invité a ella a mi canal, vamos a ver, voy a comenzar aquí vamos a darle jugar en el teléfono una vez, bueno gente ahí vamos a punto de iniciar cuando ya vaya lo que es la parte del avión yo les digo dónde va a comenzar el vídeo ahí aquí hacemos un pequeño corte bueno gente ustedes saben los que han visto en mi canal esta es la parte del avión aquí hay que seleccionar dónde tirarse vamos a ver dónde escoge ella, bueno aquí para usted tirarse le da ahí, ahí le va a salir el mapa recuerda donde me tire yo así me voy más fácil a mí para el ganando, por aquí vamos a ver gente, no me eche el azar, ahora que soy mala gente, me voy a marcar o qué? si ahí está, eh, tengo que esperar, ya vamos a ver el mapa, el avión todo es, comenzó a marcar el avión bueno fíjense, fíjense acá, salte, dele saltar acá ok, vamos a ver, ahí me voy a subir y ahí con esto le vamos a ver acá, hacia abajo vamos a bajar a la L, cómo le va? me va a ir súper bien, súper súper bien no creo que se dale ninguna muerte como lo hice yo dele aquí para abajo, para que él se mantenga ándole, aquí para arriba es para que vaya bajando más rápido para arriba ay Jesús ay Jesús allá una personalita, se arma y la agarra y la mata la va a matar rápido dele aquí a ver, yo creo que por aquí hay más casas por allá me parece que hay una pero recuerdo que yo nunca he jugado a eso, entonces ya la va a matar, ya la va a matar ay madre ay Jesús 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 Municiones, agarra este de ahí Esta carita en rojo Adorado mucho Para que usted vea que yo le dije a usted que yo no voy a perder Quedan 20 videos de gente, pero no creo que lleguen ni siquiera a matar a dos como lo hice yo Si tengo que esconder, me lo hago Será que se queda campeando por ahí Esperando a que por ahí llegue alguien y lo maten de una vez, no sé ¿Usted puede jugar a más de las cosas? A ver un poco más el teléfono que no veo yo Creo que va a perder en No me eches la sangre Quedan 18 vivos Y no ha matado a nadie todavía Pero recuerda que si yo quedo viva, también gano O sea, si me matan, obviamente que voy a perder Pero la idea es ver hasta donde voy a quedar viva Yo ya me libré del reto Estoy fuera del reto ya A ella le va a tocar hacer un reto que yo le voy a poner Acepto que por lo menos no he sido tan mal Porque no me han matado a nadie Otra cosa gente, la comunidad de este canal Ya saben que en el canal mío Ahí en el video que hice Ahí pueden ir y comentar el reto que les pongo O también si quieren lo ponen en este Para que ellos sepan ya Que reto le va a tocar, ya la están matando ahí seguro No, yo disparé por si hay algún trozo Ya saben gente Aquí también pueden dejar el reto ¿Cómo me sube ahí? Aquí dice manejar Entrar, manejar Y con estos los mueve hacia la derecha, hacia la izquierda Y con estos acelera Uno acelera ahora el otro cao Ay jesús Bueno ahí va bien Hay quince Dice que hay quince Quince vivos que hay gente ya Y no ha matado a nadie todavía ¿Será que llegue hasta el final? Ya lo veremos Y ella logre ganar Solo porque quedó ahí Eso también se vale Si usted consigue Como quince se jalarse, ganarse el pollo El pollazo en el juego Me gana a mí y a mí me toca cumplir el reto Porque yo no gané la partida Vea, ya hay catorce vivos ¿Verdad? Pero es muy raro que los otros se maten Ya es que quieren que yo gane Será gente Hubiéramos jugado hasta mi escuadra Para que la gente, los otros jugadores La fueran ayudado Tal vez le ayude Y aquí hasta donde me puedo ir Usted puede seguir hasta Ya se está saliendo de la zona Tiene que regresar Ya está ya Esto va a entrar a la zona de radiación Tenía que haber dado vuelta al carrito Seguir Dele para casa No se puede ir ¿Usted por qué quiere? ¿Usted también tiene cinco? Vamos a ver a acelerar ¿Usted tiene tres? ¿Usted tiene tres? Si Ve a ver Si No se puede ¿Usted tiene tres? Mientras no se jale una torta por ahí. ¿Aquí me puedo bajar en algún lugar? Sí, puede bajarse en esa casa a buscar armamento. Porque ahí no está muy bien armada, le falta una metralla más. O una escopeta para que haga reventada la gente. Que es muy difícil, no sé si quiere usar la gente. Yo le voy a decir cómo lo hago. Aquí no hay nada, vamos a ver. Ay, ay. Dile para atrás. Recuerde que con este, usted visualiza hacia los lados. Ay, pero ¿qué va? Está ahí, no puedo hacer más, es mejor yo, ¿no? Calla. ¿Ese disparo fue usted o fue que lo dispararon? No, fue yo. Estoy practicando. Ay, yo creo que ya había alguien. Ya le ha ido a matar. Sube a las escaleras de arriba. Ahí están las escaleras, se van para arriba. Va hacia atrás. Sube ahí. Y ubíquese por ahí a ver. No salga de pronto porque a veces hay gente que está en esas lomas y la pueden estar blanqueando desde ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, ¿qué es eso? ¿Eso fue mal? Un arma también. Está cerrando la zona, tiene que irse de ahí rápido. Tiene que irse... Voy a marcarlo aquí. Al centro. Al centro. Dele retroceder a él. Ahí regresar. Si la radiación me toca, ¿qué pasa? Eh, se muere. Salga de ahí, salga de ahí. Ay, ya me estoy muriendo. Salga de ahí. Ay, ya me estoy muriendo. Salga de ahí. Ya me estoy muriendo. Salga por esa puerta ahí, esa puerta ahí. Dele correr automático. ¿Qué está haciendo? Ahí va. Ya. Tiene que salir bien rápido. No toque nada, déjelo que corra solo porque yo se lo voy a ir. Ay, esta casa está atravesa en el camino. Ay, eso me van a dejar matar. Mira. Pero que al final... Si me matan por él, él tiene que someterse ahí. Ya se lo saco de ahí. Someterse, perdón, al resto. Problemas con la radiación, está corriendo muy rápido. ¿Por qué lo metió ahí? Usted sabe que yo no sé jugar eso Si no tiene ni un solo botiquín ¿Qué problema? Sí, lo saqué Ahí está Estuve viendo al lado de la gente Yo lo comprometí a sacárselo de ahí Siga corriendo porque la zona va a volver a atrapar Déjelo que corra Déjelo 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 corriendo automático No toque nada Yo le digo que ya puede comenzar a... Entonces se cae Está limpio esa zona No hay caso Dicen que hay 7 de ellos O sea, qué interesado Qué interesado Ese avión que tocó a la gente Ese avión... Deja caer una... Ya se murió No lo hubieras dicho Y ya es mi modo Yo perdí La verdad es que no, no, no No soy bueno para esos juegos Entonces ya es de ahí Felicidades Bueno gente, yo me libre del reto Le toca a ella No, espérense porque yo lo voy a retar A un juego que él no sepa jugar Y así se va a perder Se está quitando el reto Se está quitando el reto Se está quitando el reto Ahí sí que él va a perder Yo prometí reto gente Ya saben Pero en otro video Y ella me va a poner a jugar a mí Un juego de los que ella juega Para ver si yo gano o pierdo Y después a mí me toca cumplir otro reto Si pierdo, eso sí Y si ella pierde En su mismo propio juego Le va a tocar cumplir dos retos Ah, bueno Ok, está bien, perfecto Porque si ustedes saben gente Yo soy un genio para los juegos No importa si su juego De los que fueran las mujeres Yo también por la mitad Quizá de topo con suerte Eso lo vamos a ver Recuerden suscribirse a mi canal Bueno chicos, muchísimas gracias Espero que lo hayan disfrutado Y este... Entonces recuerden Esperar el reto Que va a estar súper, súper chivísima Gracias por la invitación Y ahí vamos a estar Siempre asumiendo retitos Para que lo disfruten Bueno gente Si este video les ha gustado Ya saben Denle un buen like Revienten ese botón de like O si no les gusta también No importa Yo no me enojo Si ustedes le dan dislike Comenten, comenten ¿Qué les gustaría el reto? Sí, eso es otra cosa Pongan ahí ¿Qué reto le puedo poner yo a ella? Espero se suscriban al canal Así me siguen apoyando mucho en YouTube A subir más videos como este Para ustedes Y creo que también Si tienen dudas Algo ahí Que quieran también En redes sociales Se los dejo en la descripción del video También en la cara de comentarios Me dejan su pregunta Y creo que ya No siento más Bueno chicos Chao Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Canta Alexandra pσε! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.